Este corrido Que cantó Se lo dedicó A un amigo Nacido en Sola de Vega Y por muchos conocido Que varios años vivió En los Estados Unidos Año del 99 Después de cruzar la línea Llegó por Leán Oregón Atrás quedó su familia Su madre y sus hermanas Por él al cielo pedía Que encontrará buen trabajo Y que volviera con vida Pero al paso de los años Le cambiaron la movida Le pusieron una trampa Estuvo un año encerrado Y nunca fue sentenciado Pues se pudo comprobar Que la vida fue engañado Llegó el tiempo De volver A su pueblito adorado Y ahí le va el cordial saludo A mi amigo Sergio Vázquez Díaz Arriba Sola de Vega Mi compa Así suena la estampa norteña Ahora vive aquí en su tierra Y trabaja muy honrado Su pasión por los caballos La gente malo ha juzgado Sinceramente mi Sergio Eso quedó en el pasado Ya tiene su linda esposa Y unos hijos muy hermosos Ahora junto a su familia Todos viven muy dichosos Aquí en la estampa norteña Le tocamos muy gustosos Tráigase la grúa Sergio Y a llamada de emergencia En las curvas peligrosas Solicitan tu presencia Hay accidentes a diario Y tú tienes la experiencia Ya terminé de cantarles Este bonito corrido Para Sergio Vázquez Díaz Y cantando yo les digo Que en él tienen a un amigo Por Dios será bendecido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!